Bueno, ahora sí, vamos a comenzar chavos, la última pasada de Reino de Leyendas con el equipo de Magneto Bueno, los Illuminati y los... ¿Cuáles son los otros? A-Force, ¿no? Los A-Force Entonces, vamos a comenzar Hay tres luchadores metálicos en esta pasada Uno de ellos es Wolverine Por lo cual, no va a ser tan pesado, creo Vamos consiguiendo... Poder 3 Voy a estar haciendo unos cuantos golpes para ir cargando más rápido las eficiencias Ok Ahí la cagué Bueno, lo quise hacer rápido y casi me sale el tiro por la culata 40 eficiencias para empezar ahorita No está mal Ok, no me conviene cargarle el especial 2, ¿eh? Porque si no, sí me va a jalar bastante poder Ay, no quería perderlas Me tardé mucho, chavos Uy, uy Todavía no me sé muy bien el espacio entre él y yo Aunque tal vez me convendría estar abajo del 50% ¿Verdad, chavos? Bueno, ya vamos a cargar bastantes Terminé el de Egon por fin, pero no tengo eso para subir a mi guillotina Uf A jugar arenitas, bro No hay de otra Ok, bueno, voy a tratar de no perder las eficiencias Ok Para que de aquí a que consiga mi especial 3 Ya vuelva a tener unas 40 De hecho voy a tener como 45 No, qué madre 40 voy a tener Con 40 eficiencias No le voy a hacer la mamada Y le voy a dar así a Cada que tenga 40 ya el El soldadito de plomo ¡Alá! Me quitó mucho el perro ¿Qué día estás debajo del 50, no? Sí Está bien, Jeffrey Ahorita se va a subir el video, bro Con suerte podría hacerlo en un rezo, güey Sin rezos, güey Mucha suerte Es muchísima suerte, güey No dudo que habría gente que lo va a intentar, güey Pero Es mucho trabajo A mi parecer No vale la pena más que para hacer su video de YouTube O sea Presumir, pues Mira, güey Lo bajé en la primera, güey Soy el único, güey ¿Ah? Después de 20 horas, ¿no? Sí, sí, sí Soy mejor que tú Así me los imagino, güey Muy bien Pues vamos bien, vamos bien No, no Pero si es larga la pelea, güey Ahora que lo pienso, güey No Voy a perder mis eficiencias Ah, casi No sé de nada, bro Ahorita se va a subir un video Para que veas cómo es que se hace esa pelea No 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 Ah Volumen de juego, dice Aquí voy a perder las eficiencias Ya ni pedo Creo Que estamos muertos, chaval Creo que estamos muertos ¿Qué dice el público? No estaría muerto, sí Le juego modo God Lo cual Dudo mucho No, hombre, la diferencia, ¿eh? No le bajo mucho No No, la cagué Reinicio, güey No, güey Nada, güey Nada, güey No voy a reiniciar en eso, güey Ya la había bajado bastante, chavos Ni de pedo reinicio De hecho, ahorita que vamos a revivir Vamos a ir a reclamar Los resus Pues tenemos bastantes Caducando Afortunadamente No hemos gastado más que runas Para las maestrías En... Contra el... ¿Cómo se llama? Contra el... Wolverine Uy, todavía nos queda uno acá Y nos quedan todos estos de acá Así que Son un chingo de... Son un chingo de resus Ok Aquí queda Al filo ¿Cómo ves, Spider-Ham A rango 3 con duplicada? Sería mi segundo rango 3 Me gustaría esperarme a una torcha Pero no creo que me salga pronto Es bueno Es bueno No te lo voy a negar Pero Tiene sus pros y sus contras O sea Tiene poca vida el chanchito Tiene muy poca vida Tiene muy buen daño De hecho Hay algunos caminos En el acto 7 En el que te puede servir Incluso la... La... El porquito Depende Si te gusta Adelante Adelante Sin miedo al éxito Papi Pero si ya depende de ti ¿Qué onda, Bodoque? Vengo del video de YouTube Y ya te sigue A eso Muchas gracias, bro Y ya ahorita vamos a... Ya se está subiendo El... El de Aegon, eh Ya, ya, ya Ya lo completamos, eh Nada más Nos gastamos Dos resus En... En bajarnos al... ¿Cómo se llama este güey? El Wolverine Yo creo que ya se va a empezar a morir este güey ¿Qué? Lo bueno que tiene resistencia el pinche Magneto, eh A la hemorragia, eh De la que me salvé, amigos ¡Uf! Perfecto ¡Qué tedioso, eh! ¡Qué tediosas son estas misiones! Pero son necesarias, chavos Son necesarias Ahora sí, vámonos A la que sigue Eh... Yo creo que aquí vamos a utilizar a She-Hulk Vamos a utilizar a She-Hulk Sale, chavos Eh... Yo creo que le voy a hacer bastante daño, ¿no? No va a ser tan lento Tengo las... La... La ventaja de que... Tengo aguijón No sé cuánto le hago daño a aguijón Quiero ver si puedo hacerle... No, me voy muy lejos, chavos ¡Aaah! No, sí, me voy muy lejos ¡Güey! ¡Ay, güey! Eh, eh, eh Esa no me la esperaba Me hizo bastante daño Ok, tranquilo Tranquilo, Pepe ¿Vamos a poder? Eso Bien Nooo, mis furias No te iba a haber hecho especial uno, amigos La cagué Se me fue todo el daño Eh... Ok, este... Ok, no es Julia Babagot Pero sí entendí Jeje Si, eh... Julka gana... Hay probabilidades de que gane furia con cada golpe que ella hace ¿Ok? Entonces, tú las furias las consigues cuando golpeas al enemigo Ya sea haciendo especiales, que te golpeen O que tú golpees ¿Vale? Las furias se renuevan Si el enemigo hace especial ¿Ok? Si no hace especial y la furia va a expirar Ya valiste madre Entonces ahorita ya no he vuelto a conseguir más furias La cagué, o sea, la cagué horrible Uy, uy, uy Ya tenía como 14, 15 furias Y ahorita ya no estoy teniendo buena suerte Apenas llevo 3 No, hombre Ahorita ya tendría como 20 Ya la estaría dejando como a... Ya, las perdí otra vez ¡Aaah! Hasta ganas de reiniciar tengo, chavos, pero No lo voy a hacer No lo voy a hacer Voy a pelear Como todo un crack Uy, ahorita estoy teniendo suerte La suerte de los dioses La suerte del manco La suerte del manco Estoy ganando furias ¡Sí! No te confíes, Pepe ¡Chingada madre! Vale Usa poder Eso Y es que aquí no se puede interceptar De la forma tradicional, chavos Porque como que son más pasivos Entonces es un poco más complicado Poder mantener las furias Depende mucho de si quiere utilizar poderes De ella o no Te van con el desafío, chavos ¿Y al 100 o? ¡Está bien! Let's go ¡No, let's go! No, ya las perdí Carajo Tantito O sea, tantito que se vuelve pasiva La pinche capitabla, güey Tantito que se vuelve pasiva Y pierdo las furias, chavos Por eso en abismo En laberinto Es más fácil mantener las furias En acto y contenido del acto 6 Acto 7, porque el enemigo Es más agresivo Aquí en el reino leyendas A veces sí la llegas a perder Pero pues ahí vamos Es como por decir Si yo supiera que me van a hacer especial Interceptaría un chingo Porque me vieron Ahí pierdo tiempo A punto ¡Ay! Justito Justito O sea Queda muy justo Muy pero muy justo Lo sabía, güey Sabía que Que no iba a tirar especial Por eso no quería tirar especial Uno, chavos, eh Sabía que me iba a pasar eso Que las iba a volver a perder Pero dije Nada, no creo No crees Todo eso lo pensé en la mente Ya saben El poder de la mente Es brutal Su puta madre No nos estaría llevando tantos golpes Si no hubiésemos perdido tantas veces Las furias, chavos O sea Si se hubiese portado muy bien La Capitabla Así de que Me ataca al instante Tira al poder al instante Como así Ya ven que de repente Se pone así agresiva Así es como debería de ser O sea Así está chido, pues Uy Casi la pierdo, eh Casi la pierdo Ya perdí las furias Pero no hay pedo Ahí me iba a morir, chavos No sé qué hice Me apendejé Ay, ay Otra vez Casi Casi me apendejo No mames, Pepe Y ese final No seas mamón ¿Ven que es lo peor, chavos? Que estoy seguro Que me voy a morir Algo voy a hacer Soy Pepe, wey Algo voy a hacer La voy a cagar Y me voy a morir Dice el chat ¿Se muere o no se muere? El chat está concentrado en sus propias funciones Zumba es el último 10% más largo de mi vida Porque ni siquiera consigo furias, chavos No sé No sé ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Vieron qué difícil es poder interceptar? No se deja. ¡Ah, jajajaja! ¡Se pudo! ¡570 vergasos, güey! ¡A la madre, güey! ¡A la madre ya! ¡Uf! ¡Salvamos el resurrector, amigos! ¡Pero vaya qué pateada de huevos, eh! ¡55 de vida me quedó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien! La que sigue, también tiene que ser con Julka. Aquí, la ventaja de esta pelea, chavos, tenemos ventaja de clase. Podemos anularle, pues, prácticamente el imparable con la lentitud que vamos a hacer. Entonces... ¡Eso es bueno! ¿Vieron? No va a activar... Nada de... Ok, el pedo... ¡Vale, güey! ¿What? Eh... No va a poder, güey. Chingue su suerte, güey. Es que no se dejan interceptar. Bien, amigos. No... Usa poder, güey. ¡Vale! Ay, no, no, no Me hizo mucho daño, chavos Y no te haces nada agresivo, güey Estoy provocando lo más que puedo, güey Ah, no, seas mamón, güey Uf, bueno ¡No! ¡No! Se me olvida que tengo que renovarle a esa madre, güey Ya la cagué horrible, güey No, ya perdí mis furias, güey Todas mis furias, güey Y lo peor, güey Que nada más le he bajado 20%, güey Vamos de nuevo a repetir el proceso, güey Perro coraje, güey Si se dan cuenta, chavos Está muy difícil mantener las furias, eh O sea, está cabrón mantener las furias con estos güeyes No se comportan Oye ¿No Jugger nos des metálico? ¿No? Ah, de veras que él es inmune por su casco, ¿no? Otra vez las voy a perder, amigos Güey, es que si es tantito pasivo el pinche enemigo O sea, sea cualquiera, eh Sea Juggernaut, sea Sea cualquiera Son muy pasivos Verde las furias con Pulka Nos hizo bastante daño No, estamos muertísimos No, vamos a bajarle el 50% al menos Ya lo viste, Diana Sofriendo, sofriendo Ya la cagué Tercer desafío Del día Tercer y último desafío de hoy, chavales Tal vez así Va a llevar Algo tiempo Así que mañana serían Los desafíos del acto 6 216 golpes Es que si tan solo pudiera mantener las Las, ¿cómo se llama? Las furias, güey Este es el último de Reino de leyendas Este es el último del reino, chavos Ya sería el tercero que completa Pepe Ya liquidamos todos esos hoy Mañana Se harían los Tres del acto 6 Dicen que son rápidos Y si son rápidos Pues esos se van a hacer mañana Así es Así es La verdad es directo Es al mediodía, ¿no? Sí, yo creo Al mediodía de México, bro No sé de dónde sea Bueno, pues al mediodía, ¿no? Bueno, pues al mediodía, bro No sé de dóndeis Y si son rápidos No sé de dóndeis ¡Gracias! 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 ¡Qué diferencia, wey! Cuando sí mantiene las furias, wey 180 golpes, wey 181 golpes, güey. Qué gran diferencia, ¿vieron? Sí. ¡Vámonos! Siguiente pelea. Otro medio milloncito de vida, chavos. Voy a aplicar la misma, chavos. Vamos a ver si se deja. Sí, pero ve. ¡Egraciado! ¡A la verga, güey! Es que no puedo hacer absolutamente nada con eso, güey. No, es que las furias se consiguen así nada más. Y se renuevan cada que él usa especial. Tiene que cargar su poder, güey. Y tirarlo, güey. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo lo baiteo a la primera, ahí tiene que tirar su especial, güey. Con el especial 1 gano furias. Sí, pero es que el problema que hace ratito estaba utilizando furias, el especial 1, y perdía muy rápido las furias. Todo el tiempo que te pierdas, ¿no? Todo el tiempo que te pierdas, ¿no? Vea. La verga, güey. ¡Tíralo! ¡Ay, qué salvada! ¡Vale, güey! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ay! ¡Qué cagada! ¡Vale! ¡Qué cagada! ¡A la de 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 la Nacotokka! ¡Pues, eh! ¡Ya valió verga, güey! ¡Ale! ¡Por favor! ¡Noooo! ¡Maldito! Ah, la bestia, güey Es un cague, güey Te lo juro que lo odio Creo que es la pasada que más estoy odiando, güey O sea Porque no es mi culpa, güey O sea, es que si fuera mi culpa Yo digo, bueno, no hay pedo, es mi culpa Pero, pero ve Se pone pendejo, güey Madre Sí, a huevo Ya que perdí las furias, cabrón Cada día soy más fechito Como ya los bros Son muy menores Los refrescos Nada más que gusta ver Está bien Disfruta viendo a los demás aqui Oh, no Oh, no ¡No, no, no! Pues... Ahorita ya está funcionando. ¡Pero dale, wey! Creo que no tiene límite ella. O no sé si 99 es el límite. Y es porque es la... La AI de antes, bro. Estos personajes antes lo ejecutaron. Es como si tuvieras una gesta, wey. ¿Sabes qué es esta? ¿Cómo se mueven? Gesta 6, Gesta 4, Gesta 3. ¡Vamos! ¡Vamos, carrajo! Ahora sí ya los está tirando cada vez más. El chiste, wey... Es que consigue el poder, wey. Él no lo consigue. Pero conseguimos interceptar. Estás muerto, hijo de tu perra. Suerte. Ah, si quiero pierdo las furias. ¡Eso! ¡Remo! Bueno. Bueno. Ahora sigue. Tormenta. Por favor. Tormenta, pórtate como el... Zángano este. Pórtate como este zángano, eh. De Rino. Rino se portó mejor. Públícalo, públícalo. ¡Vamos! ¡Dale, tíralo! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡No! Ahí la cagué. Ahí yo provoque que la perdiera. ¡Ah! ¡No! ¡Hala! 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 ... ... ¡No puede ser! ¡Hala, wey! ¡Qué odio! ¡Te lo juro! Díganlo, brasileño Qué noche, hermano Güey, qué coraje, güey ¿Sabes qué, güey? Ay, se me crashó el juego, güey Se crashó el juego, amigo Se crashó el juego Lo siento mucho Maldita sea, güey Puro crashó en tus pasadas, sí, hombre Ay Bueno, se recuperó la pelea Ahora sí, vamos a darle No mames, güey Qué pasiva, güey Esta está peor Mira, qué pasiva ¡Suscríbete al canal! 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 no decía no esta no la que sigue ve wey es que se quedó parada wey dale 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 ay no es que es lo peor wey que me engolosina wey mengolosina me dice ahí te voy voy a tirar especial y cuando piensas que va a tirar especial a que siempre no pues pues fíjate que no siempre no es que si los personajes del reino son pasivos si fuera como laberinto u abismo otra historia seria bro que es eso vieron lo que hizo wey ala esto lo vas a ver wey wow no 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 la verdad que mis respetos wey para esta inteligencia artificial wey ni respetos wey pero te lo puedo creer que sale de caballo que nos esta controlando ya cuando esta peleando no es verdad 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 no esa misma es verdad y la Aleluya Aleluya 639 Veragazos wey Mi dedo wey Esta plano amigos Plano wey Si me las olie verdad Si no No me mato verdad Vamos 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 Ah este es metal verdad Aquí vamos con Magneboss El Magneboss Al menos aquí va a estar mejor Vámonos Aquí si no No me importa si es pasivo El wey Me pregunto Cuantos Cuantas deficiencias Debería cargar wey Con cuantas será que se muere wey Ok Ok Es la plana Es la plana Es la plana Sale Bodo que no te preocupes bro Haz tus cosas con calma Nosotros aquí vamos a estar Ahora Ajijos Deus Suf Ej Alabama Man Cuando Paso Respe ideas Est As Car gate ¡Suscríbete! 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 Voy a cargar 50 eficiencias Ya de ahí las voy a multiplicar Vamos a ver Como cuates conseguiré así De esa manera Bueno, 83 eficiencias Vamos a ver Somos más y no te mueres Bueno Casi se muere Eso fue rápido Ojalá todas fueran así Ojalá todas fueran así Ojalá Maldita sea Maldita sea Hermoso, bello, precioso Muy bien ¿Ah? De vuelta al sufrimiento De vuelta al sufrimiento, amigos De vuelta al sufrimiento, eh Ok Que... No, pero si gano furias Nada más lo único que no pasa Que no le pongo... Este va a estar más perro Este va a ser todavía más difícil, amigos Porque los especiales Son muy largos Son muy largos Bueno Bueno Creo, wey Creo que mejor le doy con black bolt, wey Creo que sí, wey Es que no voy a hacer casi daño A ver A ver No, no voy a cerrar O sea, no voy a abandonar Pero voy a cerrar, wey Y así pierdo la mitad de vida, wey Sí, porque no me conviene No me conviene Julka Uff Buenas, Armando ¿Qué tal? Vamos a darle Bueno ¿En qué estábamos? ¿En qué le íbamos a dar con black bolt? Porque Desgraciadamente Julka no nos va a servir contra este Pantera Entonces Entonces vamos a darle con black bolt Magneto Podría servir Pero No haría tanto daño Vamos a ver cuánto le bajamos con rayo negro, chavos Con rayo negro puedo conseguir crueldades Y furias Pero creo que no No las No las No las convierto, ¿verdad? En... Ay, no, no se convierte Yo probaría mejor a Namor ahí, Pepe No lo traje Optamos mejor por la sinergia de black bolt Y el... Y el doctor extraño Si me pudo haber servido más, eh Namor ¡Hala, sí, huevón! Sí, sí, sí Ya tengo que hacerlo con esto Ya tengo que hacerlo con esto, chavos Mi pedo Quedo comunicando en el vuelo de mi lugar Simón Todavía no, Armando Todo eso lo vamos a abrir Cuando termine Todos los... Los desafíos de Karina No vamos a abrir absolutamente nada ¡Qué bueno que me mató, eh! ¡Qué bueno que me mató! Porque vamos a usar a Magneto, chavos Probablemente Magneto nos sirva más Le vamos a poder hacer la hemorragia Tenemos ventaja de clase Yo creo que eso lo vamos a hacer, chavos Vamos a juntar un chingo de eficiencias igual El daño no va a ser tan brutal Como cuando peleamos Como cuando peleamos Contra un metálico Pero pues Ya respecto, están actuales Eh... ¿Los desafíos? Están actuales Eh... No, no, ya le dije El detalle, amigos ¿Qué? Estoy viendo que... ¡Un hombre! Nada más puedo conseguir Cinco... Eficiencias Eh... ¿Cómo se dice? ¿Infinitas? Todas las demás las debo de ir cargando así Sí da tiempo, sí da tiempo Creo que esto es... Sí... Treinta y cinco es lo máximo, eh! Treinta y cinco es lo máximo, al parecer De lo que puedo cargar Algo de vida vamos a bajarle Ok... 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 A la bestia, no sea tan pasivo, wey... Ok... 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 Como puedes agarrar? Pumu a ir. Uy Casi me da, ¿eh? ¿Y Kamala, dicen? ¿Kamala? ¿Kamala? Creo que sí entra dentro de los luchadores que puedes traer, pero... Sí, 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 en realidad ¿Quién no se acaba la cara? ¿Usted es en especial 2? No estuvo mal ese especial 2, ¿eh? Pues es que creo que me conviene más... Creo que me conviene hacer más especial 3, ¿verdad? Sí, pero... Sí, pero... Tengo que estar pendiente de no perder las... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Espero que la... Que la pierda Gracias, sí, sí Tal vez sí Pero se acaba, güey Magneto está bien, güey Hace muy buen daño ¡Ah! ¡Rayos! Al Doctor Octopus, pero... ¿En esta misión sí se podía traer? No, lo digo para... Ah, sí lo tengo. ¿Es 6? Creo que sí. A ver. Sí, si no lo tienes, güey, tendrás que pasar alguna de las mismas. No, sí, sí, lo tengo. Es como la camala, ¿no? Sí, como la camala. Bueno, Magnetos nos funcionó bien. Le hicimos como 200k de daño. Nos funcionó bien. Pero es un castre, chavos, ¿eh? Es un castre cuando el luchador no es metálico. Sí. Ese es el que más odio. Pero por lo menos solamente es una vez. ¡Dale, güey! A la bestia, qué pasivo, güey. ¡Ay! Creo que perdí 10 eficiencias. Sí. Ah, sí. 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 El pedo que No alcanzo a llegar al especial 3 Ahorita vas a ver Sí, güey Mira, ya ahorita las perdí ¡Ay! Casi las pierdo, güey Mira, voy a hacer lo que tú dijiste ¡No! Vamos a ver Vamos a ver Pues hasta ahorita ya no la perdí, eh Pero es que me tuve que arriesgar, güey No vino hacia mí No me golpeó, eh A ver cuánto Chequen, ahorita chequen Cuánto daño hago más Con la demolición ¿Sí? ¿Hice más daño? No sé cuánto hacía 2.4 de lo máximo 10k pasó a 14k Bueno No No Ya me están fallando los dedos, güey Ah Ah Seguro bastante hoy, ¿no? Como unas 6 horas Seguro 4, güey 2 de las otras Sí F Ahí fue Error totalmente mío, güey Nada que hacerle Es que ya quiero moverme Ya quiero terminar Ya, porque quiero moverme en guerra, güey No, active las Voy a tener que hacer esto No, no, active las Dice, que raro, dice, yo lo bajé de una pelea y sin modificar y cambiar a maestría, dice, me fue super bien atendido con 350 o 412 cales. Ah, sí. No sé si lo hizo ahorita o fue alto y lo que pedo, ¿no? Pues, está raro, a lo mejor con maestrías, perdón, con sinergias. Pero que no puede llevar nada al desafío, ¿no? No. ¿Cómo que él habla de algo que no es el desafío, no? ¿Quién sabe, güey? Es una forma de sucede que se tuvo suerte y que... ...que... Ah, sí. Ay, no seas mamón, güey. Fuerte. WTF? 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 ¿Quién eres? ¿Has perdido el vicio de los arcas? ¿Si llegas? Venga No tengo la demolición Sí, o sea, de hecho no estuve llorando mucho ahorita Sí, o sea, cuando me muero es porque la cago, pues ¡Uno menos! ¡Vamos, Pepe! ¡Cuatro! ¡Four to go! ¡Four to go! A esta le vamos a dar, obviamente Con la señora Julka La señorita Julka Perfecto Vamos a hacer este El último de este Perfecto Que luego se caducan, chavos ¡Y vámonos! ¡Ah! ¡Ay wey! No puede ser Ya vamos a comenzar mal Hay que estar de lucha Que otro coraje te lo curó Ah, la bestia, güey Se había olvidado Uy, ¡suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es la que más se me está complicando. No he llegado ni a 10 furias. Porque si drena poderes, ya valió madre, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya había llegado a 7. Voy a quedar loco, güey. Puedo quedar loco definitivamente, güey. Las veo. Las veo. ¿Ven qué? Cuando, cuando les toque hacerlo, chavos. Van a, van a, van a saber de lo que, de lo que estoy hablando, eh. Porque las ves, o sea, ves las furias, cómo van subiendo. Te emocionas. Tu esperanza. O sea, la fe la tienes ahí. No la pierdes. No la pierdes. ¿Por dónde está tu gusta? Por 99. Son OG champs. Eso los tengo por 99. Sientes que se va, que, que, que va subiendo las furias y cuando vienes a darte cuenta, deja de tirar especiales. No, 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 no. Y ya tenía 8 furias, güey. Y me morí, güey. Y me morí. Bueno, algo le bajamos. Ya ni vi cuántos golpes le dimos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Respira. Cuento hasta, hasta 10. Mantén la compostura. Están viendo millones de personas. Vamos. ¿Pero si es grande? Sí. Sí, 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 sí. O sea, ya que había conseguido las 8 furias, la cagué justamente. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya hay. Vale mucho tiempo jugando. Es normal. Ya sigue el Wolverine, ¿no? Sí ¿Ya está hecho, güey? ¿Ya? ¿Ya está hecho? ¿Ya está? ¡A la bestia, güey! Te lo juro que yo siento que... Que ya sabe que tengo las furias, güey ¿Se terminó este desafío de tener un directo? Sí Sí, ya voy a descansar, bro No, no ha faltado el físico alto, güey Que va a estar full, güey Todo lo para hacer primero, ¿no? Sí Fácil Facilito Facilito Solo me llevó 30 horas, güey ¿Sabes qué? Abandoné eso porque activó regeneración, güey No, no Tuve que abandonar, amigos Tuve que abandonar Ni de pedo me quedaba ahí, ¿eh? Ni de pedo ¿Cuánto gastaste en Aegon? Aegon y Robots Nada, nada más la... Sí No Con Aegon gasté unos cuantos rezos Sí, pero, o sea... Ya tenías en la bicicleta Ah, sí No, 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 no Las únicas ruinas que he usado fue cambiando maestrías Eso no lo meto porque luego se suspira, güey Por favor ¿Por qué busas eso, güey? ¿Por qué? Voy a acabar loco, güey Ah, pinche bruja, güey ¿En qué momento, güey? Se digna usar el pinche golpe fuerte, güey Y ahora sí lo tiré Se me da cagroncita Y ahora sí lo tiré Vale No, nada, podemos ver Si, se supone No puede ser Me drenó el poder cuando tenía casi las dos barras Ya estaba agarrando No Sí Es que eso es lo peor, güey Porque me deja sin poder a mí Y se deja sin poder a ella, güey Entonces se pierde la furia, sí o sí, güey Ah, la bestia What? ¿Qué pedo con ese daño? ¿Y qué pedo con eso? Tienen poderes Se está mamando Se está mamando ¿Sabes qué, güey? Ya ni me voy a preocupar En conseguir las furias, güey Porque me va a drenar el poder, güey Nada más me estoy arriesgando a los burros, güey Pues ya está tardando bastante, güey Básicamente la mitad de vida que le he quitado, güey Ha sido por los golpes A putazo, güey A putazo, güey No he conseguido bastante de daño No he conseguido bastante de daño No he conseguido bastante de daño Ahí, güey, no hay nada más Si lo subes, no te refrehan Si, no lo ibas a subir a rango 4 hola hable y de ala tengo que ir respect 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 esta misión es todo para rompetron o si bro? si, es rompetron no te preocupes que esto ha tenido permanente bro ya cuando llegues pues ahí va no hay no hay no hay no hay no hay ¡Gracias! Al medio de la guerra, todavía se está jugando, pero mañana lo más probable es que salga mañana, como al medio de la guerra. Entendiendo a qué hora termina la guerra de hoy. ¡Gracias! Se subió ayer. ¿Te sientes de nuevo? ¿Viste? ¿Qué? Ya darle normal, güey. ¡Ay, qué culera! Justo ya conseguió la... ¡Ay, otra vez, güey! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señora! Es el último Wolverine, qué bueno, ¿no? Ya, de esto nos despedimos. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Cheque! ¡Qué bueno! ¡Vargamos! ¡Parecリisto! ¡Parec! ¡Parecれ勝! ¡Don corto alой de la unrelated!!! Como si Como cuantas eficiencias cargo chavos Osea eficiencias Que los menos que el Que el vision Porque con el vision cargue 51 eficiencias Y de ahi las multiplique Se quedo como con 83, 84 La duplica Ok Ok Si el spider En cuanto a su regeneracion La demorcion va a revertir mas pesadilla En cada caso Si el spider A las 99 ¿Tu quieres que quede loco? Pues vamos que chingados No Estaria aqui o no? No mames No Estar loco Pues igual no se cura no? No 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 Pues no se murio Confía en Gab Estabas equivocado Voy a ponerle demolición Ahorita Uy, uy, uy ¡No! ¡No! Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Ya, no Ya, aquí te deje morir, cabrón Son mamadas y no te mueres, güey Ay, no, no La morraje te mata, porrón Se murió Vámonos Ahora sí, vámonos con... La poderosa, la inigualable ¿Podría ser con Dr. Extraño Vamos con Dr. Extraño, o sea, es que el pedo, o sea, se va a terminar matando solo Le voy a anular las ventajas, o sea, el chiste es que se mata solo Más o sea, el chiste es que se mata, ¿eh, hijo de la chingada, estoy golpeando defensa, güey Uy, uy, uy De hecho, si, no, no No creo que nada más de cuatro y de cinco Creo que sí 4, 5 y 6 Pues a lo mejor porque Ella igual cuenta con la sinergia Quiero creer que es por eso Pinche vato Pinche vato Nunca lo he utilizado bro Te mentiría la verdad Si para pulca Si Si Ajá ¿Por qué? Oh si lo llevé Clarínese que sí Yeah y del rey en el en ¿Dónde está el No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Pero no están viendo que está cayendo fácil, chaval? ¿De qué? Porque no llevas a la bruja contra él, chaval, ¿no? Pues sí, ya lo estoy matando rápido, güey De hecho, la bruja no conviene contra él ¿Porque le roba poder? No, le robo poder igual El drenaje nada más es cuando la golpean De el roba poderes Es cuando tú golpeas Hola, Luis Ah, que se muera con estilo Bye Yes Uno más A ver, güey Ah, su madre Ya estamos en el último, chavos, por fin Por fin ya estamos en el último, eh Y vamos a utilizar primero A Julka ¿Oyeron bien? Sí Julka Vamos a utilizar primero a Julka, chavos No hay pedo Por más que suframos No hay pedo No hay pedo Ven aquí con el camino Recién llegué Culka Eh, este Ah, ese Magneto para los metálicos Para la mantera negra Ah Eh Doctorle Frank para El blackboard ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Puedes deslarte? NOOOOOO AHHHH Se estaba portando bien AY Era mi estrategia, amigos Parece que no me conocen, chavos, ¿o qué? Lo quiero matar sin furias Dije que me golpeara para que me dejara abajo del 50% de vida Chavos, chavos, tan chavos, tan chavos, tan pollos Tan pollos, chavos Por lo menos, si no, vean No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chavos, tan chavos Chavos Chicos Que couleja Esta Eso es Sí, los de Actos 6 son más rápidos, chavos ¿Qué? 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 Ya me cerraron, no está funcionando, amigos Vamos a darle ahora el intento Oye, lo estaba bajando bien rápido, güey, eh Sí Vamos a darle un intento más a Hulk Le vamos a dar Una oportunidad a Hulk, chavos Porque nos estaba yendo bien Se estaba portando muy bien el El Hulk Nada más que yo la cagué, la verdad Entonces vamos a darle Vamos a darle chance ¿Qué tal fue? No, ahí la cagué yo completamente No, ahí fue completamente mi error ¿Cuántos restos? Tengo un chingo Y no he usado muchos, eh Lo que pasa es que hemos tardado un chingo Pero porque son peleas larguísimas Pero que hayamos usado bastantes resurrectores Luego lo ven Lo checan en los videos ¿Cuántos usamos? Claro, si quieren Y son buenos restos que se cargan Al lado de la cámara Sí Y se desaparecen Y dicen adiós No, es que el aturdimiento le dura un chingo ¡Oh, wey! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Es el equivalente al tranquilizarlo, ah? Si, aaaah No me acuerdo No, padre Un chaboteado Jejeje Creo que no le quité el chabotear El chabotear, el... What? El tranquilizar Un chaboteo Ya no, Mario, que vamos a hacer, bro Vamos a salir un placer, un placer Jeje Y 1, 2, 3, 4, 2. Ray nada más habla para matarme. Parece que lo... El perfecto. El perfecto. Módulo ultra instinto. Ahí como le podría poner... El sonido. El sonido. ya vamos a darle con magneto este último intento ya si nos mata esto podía revivir más hulka ya estábamos ya tenía hoy ya lo teníamos ya lo teníamos si ya el daño ya estaba ya estaba felicitado obviamente fue mi culpa si lo que me dio risa que justamente rey estaba emocionándose de que dijo ya el ultra instinto y todo y no pues no pues siempre no vamos a ver cuánto daño le hace los dedos reaccionaron los dedos tienen lag chavos fíjate que si está pesado hacer las las tres rondas de estas del reino en un todo día güey no se hagan los chavos él se va a ver la que se va a ver pero no tienen que sacar los videos si, si, vi la mañana, todo el día es un video pero, está ahí y ¿Te imaginas que la voy a asesinar a él? ¿Te imaginas que la voy a asesinar a él? ¿Te imaginas? Que loco ¿Cómo así? Ah bueno porque es con guillotina ¿Qué llegó? ¿Cómo así? Ah ya Tipas escuché yo wey Creo que vamos a morir amigos ¿Se muere o no se muere? Creo que no muere Creo que no muere Ah se murió Justito Se pudo chavos se pudo Si se pudo Si se pudo Oyes Hemos terminado Hemos terminado La tercera misión Equipos por doquier Bravísimo Bravísimo Equipos por doquier Las tres misiones del reino de leyendas chavos Completadas Completadas Nos gastamos Ponto unos diez rezos, quince rezos en total Entre diez a quince rezos en total Tuvo bien, tuvo bien Osea entre diez Osea entre diez y quince rezos en total Entre los tres este Reinos Mañana Prepárense chavos Porque se vienen Jugador bestial Nuevos héroes y enemigos Y revolución Ok, esos van a ser los tres de mañana Probablemente Hagamos Depende de que tan rápido Depende de que tan rápido Hagamos el de Completo abismo de leyendas Con solo personajes Con la etiqueta Desafiadores de Karina Que esa Va a ser con falcon Porque puedo llevar de seis estrellas No importa, osea No importa la rareza Si No importa la rareza Puedo llevar a falcon Puedo llevar a diablo Pero No tengo a Shang-Chi Me podría servir Vamos a ver que vamos a llevar chavos Mañana lo vamos a ver Julka me puede servir La de cinco estrellas Porque la de seis no la tengo rankeada Hasta rango tres Y no la voy a subir Y este Así que, pues bueno chavos Yo los espero el día de mañana Ok, hoy hicimos como unas siete horas de stream Así que, creo que Está chido, ¿no? El contenido Espero se hayan divertido A ver si avanzaron algo ustedes también Y bueno, me dice ¿Cuál fue la pelea Más difícil? Al menos aquí del reino La más tediosa Yo creo que fue En el Esta última pasada Sinceramente Casi todas las peleas de Julka Porque Por lo general Era muy difícil conseguir las ocho furias Diez furias Para que se facilitara más la pelea Era difícil Así que diría que En general Todas las peleas de Julka Una que otra Nada más salió Realmente bien Es difícil Poder mantener Por la inteligencia artificial Del enemigo Aquí en el En el reino Así que Yo diría que todas las de Julka Bueno chavos Me despido Que tengan una excelente noche Excelente inicio de semana Nos vemos el día de mañana A partir del mediodía Yo creo Aproximadamente Así que pues bueno Un besito En su quesito Adiós